los criticarys carys hola amigos que tal bienvenidos a este maravilloso canal de youtube llamado los criticarys si bueno que vamos a hacer en este vídeo cari que vamos a hablar de una nueva serie una nueva serie que es muy friki pues hay que comentarla pues venga hay que decirle a la gente que por favor la vea posterior cuenta la frente del canal pues vamos a hablar de ella muy bien venga vale decir que yo no visto la serie o sea que para mí también toda esta información es nueva cari cuéntanos a mí y al resto de público de que es esta serie porque los que verla la serie de por sí tiene un nombre muy corto si se llama atento de dirk generalist holistic detective agency por dar es seguro que tiene que acordar que digan está emitiendo ahora mismo en bbc america que es aquí tenemos en bbc américa no vía pirata se está metiendo en bbc américa desde el 22 de octubre son ocho capítulos pero es una coproducción con netflix entonces tranquilos si queréis ser personas de bien esperados al 11 de diciembre porque está disponible en todas las plataformas en netflix worldwide fuera de dvc si nos puedes aguantar como yo es una serie de max landis y está ambientada inspirada basada en una serie de novelas de un señor llamado dallas adams me gusta que estas novelas a su vez están basadas en una serie de capítulos cosas que escribió este señor que escribió para doctor ju el primer libro ya es de hace tiempo es el primer libro creo si no recuerdo mal que se llama tal cual la serie de gendry's holistic detective agency es de mil dos y dos y siete ay vaya nosotros tenemos añitos o sea que ya ya yo vi yo lo suyo bueno se contar un poco de que va bien exacto sinopsis de que va esta serie está protagonizada por samuel burnett que es un señor que salió en la junta de de pique blinders ok y es evidentemente es muy british ok 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 y por el ágil pero para que la gente no sea no te habrá ido pasa en Seattle y es exactamente no es como en el libro o sea hay personajes los nombres son diferentes algunos de los de dirk no pero algunos son diferentes samuel burnett es dirk jelly y elija root es Todd Brutzman la serie es extraña vale es una serie que es detectivesca de ciencia ficción pero además es comedia me gusta así un poco rito bueno ha metido todo en la batidora es un nazismo fusión me gusta la serie lo que hace es que sigue las aventuras de un detective holístico no sé lo que es que es dirk jelly vale en su periplo por investigar la desaparición de una chica que es Lidia Frank y unos asesinatos que entre los asesinados está el padre de Lidia Frank que es Patrick O'Keyes O'Keyes que tampoco puedo contar mucho porque hay muchas cosas que son bastante spoiler vale pero sí que lo digo más o menos bueno sin sentidos la serie empieza con el elija root Todd Brutzman que es botones de un hito su vida es una puta mierda está amargado su hermana está enferma de una enfermedad extraña la madre me sale amando la enfermedad básicamente es que ella tiene como visiones de cosas pero que ella la siente como real por ejemplo de repente está así y ve como que la mano se le congela y entonces ella siente que la mano se le está congelando de verdad entonces Todd eso trabaja de botones y es una puta mierda tiene que comprar los medicamentos para su hermana se tiene que hacer carga de ella porque no puede salir de la casa que está loca del coño está loca del coño la coño un día que llega al trabajo tiene muchos problemas no puede pagar alquiler etcétera etcétera y llega y se encuentra aunque hay una patanza pero bien guapa en las habitaciones un asesinato múltiple y entre ellos está al lugar del crimen aparece que es el detective que va con una cazadora amarilla es muy extensivo y es una persona muy pesada muy cansina o sea es de esas personas que tienen mucha energía en la vida que dices basta me estás agobiando pero lo más grande él dice ser detective holístico que es detective holístico cuéntame que es el detective holístico a ver los detectives van y buscan pistas no él no él dice que todo en el mundo está interconectado de manera que vayas donde vayas vas a encontrar las pistas y si vas a este lugar y no al otro es porque el universo te ha llevado a este lugar tienes que seguir el destino él vaya donde vaya encuentran las pistas y encontrar a la gente con la que se tiene que encontrar para ir resolviendo el caso pues él al ver a la jabut a tot se da cuenta de que si lo ha conocido y él estaba allí es porque también él va a contribuir a resolver el caso vale pero claro todo no está para hostias todo se queda sin trabajo a raíz del asesinato bla 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 y entonces dierk le dice no pero tú eres un asistente entonces vete a tomar por culo que es que me tienes hasta las narices es muy pesado no sois tu asistente no soy watson que te has querido serlo holmes no soy holmes no soy watson no soy watson no soy watson joder y entonces dierk le dice el día que tú tomes las riendas de tu vida encontrarás el camino te dice comprate una fida comprate una fida y entonces qué pasa que hay una serie de cosas que él coge y se vuelve a casa en plan me tienes hasta los cojones pero volviendo a casa ve una cierta una serie de cosas que ya había visto anteriormente y no había hecho nada y en ese momento decide hacerlas y a raíz de ahí se me involucrado al más en el caso la grandeza de la serie es que pues es una locura tú en los dos primeros capítulos y no tienes una mierda de ejemplo está dierk y tot que son los protas que son los protas está amanda que es la hermana de tot pero luego están una serie de peña que investiga pues los policías que son este vez y otro que se llama si me refiero todo así que ahora no me viene el nombre que estos son policías que pues están investigando el crimen este que ha pasado en el hotel y entonces claro ven allí a la jabut y tú tienes algo que ver tú no puedes estar en todas las escenas de los crímenes etcétera pero luego también aparece gente del fbi y luego también aparecen unos señores que están buscando a dierk porque supuestamente sentir que es holístico porque tiene como una especie de poderes sobrenaturales que todavía no saben muy bien qué son a la vez hay otro grupo que son el roji 3 que son una especie de señores que van en una furgoneta así como muy anárquicos que entran a los sitios a destrozar cosas y luego están otros que estos son los malos es un grupo que son E, C, no sé qué que son retratados mentales prácticamente que son los culpables de que estas cosas pasen pero es que no puedo contar más porque no puedo contar más porque si no es una espalda de nadie o sea esta serie te la espalda desde el minuto y luego hay otro flanco que es una señora que se llama los papeles que es igual que dirk pero en asesina o sea es una asesina holística me gusta está muy tolgada de la cabeza que va así como despeinada sin vestir llena de sangre que ella tiene la teoría de que todo el mundo que ella se cruza y ella necesita matarlo es porque el universo le pide que los mate pero a ellos le pueden ayer no la pueden matar porque no la puede matar no se sabe todo muy bien porque también debe tener como los mismos poderes digamos que dirk entonces dices qué coño tiene que ver esta señora con la serie vale es una señora que aparece ahí que luego toma raptado a otro a otro chaval que es Ken y su obsesión es que ella está buscando a dirk a dirk pero para matarlo entonces lo sabe muy bien por qué exactamente está buscando a dirk porque lo quiere matar la gracia será cuando cheque en esos dos personajes que va a suceder la serie es muy inagerante es muy freaky pero es muy divertida porque llega un punto en el que todo es tan y a ver es así que muchas veces la estás viendo y dices tío esto está metido con calzador no porque es holístico todo lo que hace bien es porque tiene que estar te lo tienes que creer y punto y no cuestionar demasiado no claro no es que la cosa es que es de ciencia ficción al principio o sea es que si esto te lo tomas en plan en serio por el hecho de que pasa en siate el bla 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 pues así te parece una puta mierda pues me voy a verla ahora mismo me tienes que ir a verte la cari me has dicho que son ocho capítulos ocho capítulos y se acaba más o menos que digan pues se acabará diciembre abro siempre sí yo creo que tal cual se acabe será cuando pase a estar disponible en netflix porque el netflix está disponible a partir del 11 de diciembre no queda nada ya pues dentro de poco o sea que si os queréis esperar y de repente ya la tendréis toda colgada en netflix adelante eso sí por favor de la inversión original porque personajes que hablan de una manera muy característica pierde entonces pregunta que te quiero hacer yo aquí desde o sea en lo que llevas visto de serie cuál es tu puntuación de momento a 1818 sobre 10 si bien a mí me está gustando mucho es que es como algo bastante diferente a lo que este año ha salido creo que pasan de no sé original muy bien segunda pregunta te has reído mucho a ver que también es que es un mundo a veces un poco particular y al mejor es que a mí me hacen unas cosas que a lo mejor la peña no me dice pues a mí no me hacen ni puta gracias y te diré a mí sí otra pregunta cuánto duran los capítulos a unos 45 minutos bueno pues carís hasta aquí este maravilloso vídeo sobre una recomendación de una serie y vendrán más y vendrán más mejor mejor y cómo te quedas porque éste se lo habéis visto a dejarnos un comentario si no pues lo que sé también comentar no sé claro y es algo y qué tal no sé qué pues yo a poco os comento y si pues nos ha gustado pues nos dejáis un me gusta o sea bueno un like perdón un like a hacer lo comentar a vuestra madre a vuestra tía a vuestra abuela que se busca vuestra abuela le va a gustar mucho va a entender todo pero en el turismo 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 pues nada nuestra vida como nosotros hacemos y hasta que el siguiente vídeo que ya veremos porque somos del misterio nos gusta mucho